La justicia, a través de un recurso de apelación, ha resuelto una medida que tendrá que ver cuáles son los alcances desde el punto de vista en lo personal de las personas que fueron imputadas de delitos severos. Recordemos que este niño ya no está con su madre porque existió también una resolución que otorgó la tenencia precaria, provisoria del mismo niño en cabeza de otra persona. Lo que tenemos que avanzar en garantizar es, insisto, y valga la redundancia, el interés superior del niño que se materializa en que el mismo cuente con las condiciones socioeconómicas y de contención y afectiva para poder promocionarse humanamente el niño y tener las contenciones necesarias para un normal desarrollo y crecimiento desde lo físico, desde lo psicológico, desde lo educativo y demás. Me parece que es una cuestión jurídica que habrá que resolver la situación personal de la madre, del niño y de la otra persona imputada. Y seguramente, y a posteriori, cuando queden firmes las situaciones personales de las imputadas en este hecho, de ser absueltas, habrá que resolver en definitiva porque este hecho que se judicializa es lo que motivó que las mismas no puedan llevar adelante el rol materno.